Ha comenzado a hacerse operativo el convenio firmado entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad con la presencia del Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, y el Gobernador de la provincia. Hemos comenzado a hacerlo efectivo. Hoy ya los ciudadanos de Rosario están viendo la Gendarmería, la Prefectura, a la Policía Federal en su ciudad, también a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que está comenzando a llegar en estos días. En la ciudad de Santa Fe recién recorrimos varios puntos donde ya están las fuerzas federales. También en la ciudad de Venado Tuerto, en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Rafaela, en Arroyo Seco, en Gobernador Galvez, en Funes, en Villa Constitución y en San Lorenzo. Sabemos que en la ciudad de Rosario hay un trabajo social importante y eso nos va a ayudar mucho también a trabajar desde una perspectiva integral y no solamente desde una perspectiva de seguridad, sino acompañados por políticas de inclusión, políticas de lograr que realmente los jóvenes tengan una perspectiva de vida y de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.